A mí me encantaría porque es un chico que yo le tuve y le tengo mucho aprecio, un chaval encantador buen delantero gran juego aéreo, tiene gol es trabajador tiene personalidad, yo creo que es un chaval que se pelearía con cualquiera en el campo pero bueno, veremos yo creo que en el Paris Saint Germain está difícil que se lo dé, quizá en Liga pues pueda tener pueda tener ojalá, se lo merecería y sería una alegría para todos